a ver muchachos hoy vamos a responder una de las más grandes incógnitas que hay en ford night que es más rápido simplemente buscar en la llama simplemente darle con un pico o dos destruirla totalmente con un arma y obviamente que depende también el arma que utilicemos etcétera bueno ahí arriba a la derecha abajo del minimapa tenemos un contador y vamos a ver qué es lo que tarda más vamos a empezar con el cuadrado buscándolo y vamos a ver cuántos segundos toma 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 segundos obviamente que hay gente que mientras hace esto le gusta hacer esto para no estar tan expuesto pero mucha gente no quiere gastar esos 5 segundos porque están están quietos por más que estén buscando y parándose y matándose así que vamos a ver cuánto toma con el pico cuánto toma destruir haremos uno así que éste lo vamos a dejar parejas vamos de vuelta 5 4 3 2 1 0 1 2 aproximadamente 3 segundos destruirlo con el pico y ahora está lamentablemente la golpeó una vez sin querer 2 3 4 5 o sea de 5 picazos cae bien ahora ya tenemos otra que vamos a tratar de destruirla con esta arma y vamos a ver cuánto lleva en 5 4 3 2 1 y lo tienen también 2 segundos casi 3